¿Qué tal hubo de cierto en esos comentarios de que tienes una fantasía? ¿Te hubiera gustado, tal vez alguna vez, experimentar con el canelo una relación? ¡Ah, pues era joven! ¡Joven! Pero cuéntanos cómo... Cuando yo era joven, si hubiera tenido... Si hubiera estado el canelo, claro, que le hubiera ido a lanzar el peor. Oye, pero ahorita también estás de buen ver y tú también. No, no, pero ya, yo... ¿Por qué no, hijo, tiene...? Ya soy una mujer madura, respetable... Pero estás viva, es la maquina... ¡Un afer, un afer! No, 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 no. Yo dije que si el canelo hubiera estado cuando yo era joven, no se me va a vivir. Si no estuviera casado y te invitaras a salir una noche de copas, ¿no te la aceptabas? No, al interior no. Mi papá me dijo un día, nunca un casado hijo. Porque el día que tú estés con un casado, esas lágrimas de esa mujer las vas a apagar tú. Nunca daré con un casado. Pero si estuviera libre... Pero si estuviera libre... Pero si estuviera libre... Si quedara libre, todo puede pasar... Ah, no sé. No sé. Mucho colágeno, oye. ¿Cuáles son los grupos de Lucía Méndez para que no se le vayan vivos los galanes? No, no, de alguna manera creo que no estoy ubicada. No me gustaría andar con un hombre en este momento de mi vida mucho más joven que yo. No. Aclaro que si hubiera... Si él hubiera estado en mi vida cuando yo era joven. ¿Ok? No ahorita. No me vayan a hacer un chiste. ¡Órale pedorros porque me pasa!